No se movía nada, ¿eh? Mira cómo se me manchaba, se me manchaba, y a mí, a mí chorreando, se me manchaba mucho. Fíjate, está atrapado por culotaría, ¿eh? Es que tú sabes la altura que ha cogido. Tú sabes la altura que ha cogido, ¿qué habrá? Ahora, ahí, mi cazarro, ¿eh? Mira luego la rama castaña, ¿eh? Mira la rama castaña. Ha entrado en rama castaña. Mira luego, pues ya. ¿Eh? Mira que se os digo las cosas. Por las carreteras, pues no hacéis convalación. Y se metéis por candelera luego. ¿Por qué? Pues me metéis candelera también. Pues nosotros, joder. No volo, esto es por donde habéis venido. Yo, yo vengo de aquí, de rama castaña. Yo vengo de... ¿Pero con el coche o con el volando? Volando, digo. Pero era de madrigal. No, de rama castaña está yo abajo. Y me sonaba muy raro el motor. Ya te dije. No, pues es que me da envidia a veros allá arriba, que está. Y le apretaba y no, no. Es decir, me voy a la ladera. Y luego, yo me voy a girar y digo, ojo, yo era todo cojones. Pero... Pero no, pero no ganaba. No ganaba nada, ¿vale? Porque esto no lo voy a cortar. Cuando esto lo voy a girar. Es decir, me voy a girar. Al con frente del primer equipo, pero no, no. No, no, no. Este es el sexe. Se tiene que haber subido por encima del bautor y se echaba los besos. Y esto, por lo menos un metro. ¿Eh? Un metro se va por aquí dos veces. Este tipo no me lo arrancaba. Este tipo. Nos vamos a despedir. ¿Sabes por qué no salía? Porque se te ha hecho cambiar el aire. Mejor que no salía para abajo. Ah, cabrón. Ha salido un poquete y nos quedó bien. Por eso no se inflaba. No salía, no salía aquí. No salía. No salía. Pero no salía. No salía. No salía antes de introducer. ¡Gracias! ¡Gracias!